Bienvenido a nuestro canal. Una de las noticias más hermosas y verdaderas, para ser notificado al instante, suscribir, no olvides activar las notificaciones. Revista de noticias de Turquía y sus noticias favoritas de Halil Ibrahim Jehan Zlaturkoglu están aquí. FLSS flash signo de exclamación signo de exclamación Zlaturkoglu finalmente dijo que el amor es una mentira. Los detalles están en mis noticias. Zlaturkoglu ha estado en la agenda con las noticias de amor de Dogukan Gungor durante mucho tiempo. Como se hace con cada par de cuerdas, Dogukan y Zlat también son muy similares. El verdadero amor de Fatih y Doga, que son socios en la serie, aparece en los tabloides todos los días. Comenzó con las afirmaciones de que tuvieron un accidente juntos después de las vacaciones de Año Nuevo y que su amor había surgido. Y después de cada foto que Zlaturkoglu compartieron durante meses, están gritando su amor. Aquí está el amor. Es como si hubiera una boda en verano. Decenas de noticias. Aquellos que han seguido a Zlaturkoglu durante muchos años, y aquellos que creen en su gran amor por Halil y Ibrahim Yehan no creen en estas noticias. Además, aquellos que conocen bien la educación y la personalidad de Zlaturkoglu, él sabe que Zlaturkoglu no saldrá con un colega en tan poco tiempo. Mientras un lado cree y se regocija en el amor de Zlaturkoglu y Dogukan, por otro lado, incluso si surgen preguntas, siempre prefirió creer en el amor de Halil y Zlaturkoglu. Y aquí Zlaturkoglu, respondió a las acusaciones de amor que data de Dogukan Gungor sobre él. Esta declaración de Sila, quien hasta ahora no ha hecho declaraciones claras sobre su vida privada, llamó la atención de todos. Trató de explicar que se sentía incómodo con estos chismes. Después de los últimos videos sinceros de Sila y Dogukan que compartieron en el set, Zlaturkoglu, solo con comentario de buen amigo, es un buen amigo de Dogukan, ha dejado claro a todos los amantes que no hay amor. Después de esta declaración de Zlaturkoglu, los rumores de Amori, creo que las noticias sensacionalistas que contienen el amor de Zlaturkoglu deberían detenerse. El gran talento de Zlaturkoglu en su trabajo y, tu hermoso brillo en la serie Cranberry Sherbet, seguro que será mucho mejor que las mentiras sobre tu vida privada. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Esperando por tus comentarios. Manténganse al tanto. Gracias por ver mi video. Si te gusta el video, no olvides presionar el botón me gusta. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones recordar. Adiós. Mantenerse sano. Quédate con amor.